Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer Ángeles, tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016, ey Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ángeles, tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016, ey Yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando a Dios de Drake El In, el Babe La Borro, babe Una noche en el Mario Estrena el OK En el parking de BK, ey Baby, extraña los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te era un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes la que hay Ey, ey, ey La hizo se ahora en Lamborghini Dime si quieres una ride Eh Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por ahí Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ve conmigo, policia de Maya Qué rico me lo mamá, nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jiby me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016